¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, por tiempo limitado tenéis este Poker Club Ahí está, disponible, del 27 al 4 de mayo No perdáis esta oportunidad, descargar el juego y disfrutar de horas de diversión en línea mientras mejoras tus habilidades en el Poker Sed felices y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Descargar Poker Club gratis! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!